Murió apuñalado actor de Acapulco, Cuerpo y Alma, a los 58 años. El asesinato de Eduardo Sol, de 58 años, conocido por su participación en el programa de televisión Extreme Macomber, Home Edition y las telenovelas mexicanas Acapulco, Cuerpo y Alma y Sentimientos Ajenos, tiene consternado al medio artístico. Fue el 10 de septiembre cuando Sol contactó a la policía para reportar que había sido apuñalado en su propia casa alrededor de las 6 de la mañana. Al llegar al lugar, los oficiales lo encontraron con heridas críticas y lo trasladaron de inmediato al hospital, donde permaneció en cuidados intensivos durante más de una semana. Pese a los esfuerzos médicos, Sol murió debido a la gravedad de sus lesiones. El presunto responsable del ataque, Richard Joseph González, de 34 años, fue detenido por las autoridades y enfrenta cargos de asesinato. La noticia de su fallecimiento ha generado una gran cantidad de reacciones de amigos, colegas y seguidores. ¡Suscríbete al canal!